¿Cómo están? Bienvenidos. Van a disculparme si tengo alguna tos durante el programa. No es que me haya indigestado, no es que me la hayan causado algunos de los comentarios que suelo oír en la pantalla. Es solo un proceso gripal del que me estoy recuperando. Pero bueno, empecemos porque hoy Néstor Villanueva se volvió a presentar en un programa de televisión. Pero Néstor Villanueva vuelve a decir lo mismo que ha dicho ante la fiscalía que está investigando la denuncia de Flor Polo Díaz sobre violencia contra ella y los menores de edad que son sus hijos. Ha dicho lo mismo. Yo nunca hice nada, yo no he sido infiel, yo no la he insultado, yo no la he golpeado, yo no la he maltratado, etcétera, etcétera. Yo no sé para qué él da entrevistas porque no aclara absolutamente nada. Ahora, él estuvo en un programa de Willax donde volvió a decir lo que nos ha dicho en innumerables ocasiones. Néstor Villanueva ha hecho de su versión algo que hace todos los días y a nosotros, en este programa especialmente, no le creemos nada. Porque además, él mismo se contradice de una y mil maneras y a nosotros nos inventa cosas con pruebas nosotros en la mano. Imagínense cómo va a poder Florcita lidiar con alguien así. Si a nosotros que tenemos pruebas, que no tenemos un vínculo afectivo con él, nos desmiente de la manera más descarada. Imagínense con una persona que ha vivido con él, que ha sido su pareja, que lo ha amado, que ha venido dependiendo emocionalmente de él. Y ven, él dice así, lo aclaro y lo repito, en ningún momento falté a mi matrimonio, no fue infiel. O sea, ¿cuánto después lo han visto? Han salido las bailarinas a hablar, a decir, a contar detalles. Y él dice, en ningún momento falté a mi matrimonio, no fue infiel, he respetado mi relación, he respetado mi matrimonio hasta los últimos días. Entonces, de verdad, que es prácticamente lo mismo de siempre y es un descaro que tiene Néstor Villanueva. Y yo no sé por qué hace este cuento largo, en vez de hacer las cosas más fáciles para quien fue su esposa, si es que en algo la respetó o en algún momento la amó. ¿Qué más dice sobre la agresión? Vuelve a repetir lo mismo. Dice, en ningún momento la he agredido, la he maltratado, en ningún momento han pasado las cosas que están comentando. Mi esposa y la madre de mis hijos en algún momento dijo eso y yo le pediría que aclare todo ese tipo de cosas, pero por eso mismo ha sentado una denuncia. Una denuncia que, lógicamente, va a ser investigada por esta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer. Así que va a ser investigada, definitivamente hay psicólogos que van a someter a ella y a los menores hijos a pericias psicológicas que demostrarán si tienen alguna huella de ese maltrato. Pero también sigue negando que él haya pedido 20 mil soles para ir a firmar el divorcio, algo que nos pidió a nosotros. Además, que hemos, tenemos la grabación que ya la mostramos, pero él lo sigue negando una vez más. Dice, es cierto que no le quieres dar el divorcio a Florcita, y él dice, no, eso es falso, hay conversaciones con la mamá de mis hijos para ver lo del divorcio por cuestiones de tiempo, hay documentos que se están modificando. ¿Cuál era la otra? La otra, no, esa no, la otra. ¿Dónde la que habla de mí? Quiero que... Ya, por lo del programa, dice, los del programa de Magali querían que yo haga el show, que vaya al notario. No, Néstor, de verdad, tu nivel de sinvergüencería a mí me altera, porque estabas al aire en mi programa y tú me dijiste, Magali, si quieres contigo, con tus cámaras, yo mañana voy donde un notario firmo el divorcio. Lo dijiste al aire, están tus palabras que no voy a volver a sacarlas porque me parece perder el tiempo miserablemente contigo. Pero dice, yo para que haga el show, dice, que vaya al notario, preferí no ir, y como insistían, insistían, yo les dije que no quiero. Entonces les dije que hablen con ella, con su productora, la productora de él, y le dije, diles una cantidad alta para que ellos digan, no, es muy alto. Entonces no vamos porque en realidad yo no quería ir. Esa es la verdad, él no quería ir a acercarse a hacer el trámite del divorcio. Solamente lo dijo por salir del paso, porque le encanta decir lo primero que se le ocurre en la cabeza. Y ese día dijo, sí, Magali, yo voy contigo, vamos al notario, ya, yo le quiero dar el divorcio, sí. Y claro, cuando luego fuimos a hacer los arreglos con él, dijo, no, es que bueno, no, una compensación económica, y vayan, hablen con la productora. La productora pidió 20 mil soles. 20 mil soles, tenía la cifra clavadita, ya la tenía, no dijo 100 mil, no dijo 50 mil, dijo 20 mil. Que realmente para televisión no es una cifra tan alta, no lo es, pero a mí no me da la gana de pagarle por algo que él tiene que hacer como un hombre que se dice responsable, maduro, que dice que ama a sus hijos y que dice que en algún momento amó a la madre de sus hijos. No me dio la gana de reunir esa cantidad y dársela, no, porque eso me parece un chantaje absoluto, me parece, o sea, voy a divorciarme de Florcita, que de verdad, a mí me encantaría tirarle en la cara, no, 10 mil billetes para que vaya y de verdad deje esa chica tranquila. Sí, creo que si fuera su madre lo haría, lo haría, lo arrastraría hasta un notario y le tiraría billete tras billete tras billete, monedas y monedas a este hombre que está haciendo padecer tanto a una chica que no merece. Le ha dedicado tantos años de su vida a esta chica y claro, hay mujeres así y los hay que a lo largo de su vida van recapacitando, ella ha tomado valor después de mucho, no ha querido que su hogar se vaya al tacho, ha querido tener la familia, el hogar, el esposo, los hijitos, no quiere que sus niños crezcan sin su padre y todo eso ha ido haciendo todo este problemón y él ha abusado de eso y no ha sido el padre y el esposo que Flor necesitaba o que Flor requiere. Hoy en la tarde Flor fue a pedir garantías a la prefectura, entonces ya no le voy a contestar más a este chico porque de verdad a mí lo único que creo que todos debemos pedirle es que reflexione y haga un acto de bien, por amor, que vaya y le firme el divorcio a esta chica para que ella pueda recuperarse, pueda ir a un psicólogo. Hoy en la mañana yo estaba hablando con Florcita y me decía que no quiere verse mal frente a sus hijos, pero no está bien, está saliendo de una separación, está recuperándose a ella misma, está juntando los pedazos que han quedado después de una convivencia que no le ha hecho bien. Entonces es lógico que ella necesite un tratamiento no solo psicológico, sino apoyo psiquiátrico para salir de esta situación. Ahora fue a pedir las garantías, que acá las tengo, a la superfectura, que se las han dado, porque como decía su madre ayer, tiene tanto miedo de este hombre y cuando uno tiene temor es porque algo pasó que la marcó. Pero ellos hablan, él habla, Néstor Villanueva, de que no hubo maltrato, de que jamás. Pero yo creo que Néstor Villanueva olvida lo que nosotros sí tenemos en hechos, en videos, que de eso el tiempo se encarga de dejar constancia. A lo largo de la relación, de lo que pudimos ver, esto es a lo que seguramente se refiere Florcita, lo que vimos en público, pero, y lo que no hemos visto en privado, pero háganse una idea. Luego de mucho tiempo, Flor Polo Díaz decidió confesar a nivel nacional lo que varias personas cercanas a ella ya habían declarado, confirmando que sufrió años de constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de Néstor Villanueva. Yo le pedí muchas veces que cambie, pero no lo hizo y uno se cansa. Por eso hoy recorreremos aquellos pasajes donde se ha evidenciado más de una vez a un Néstor agresivo. Por ejemplo, en el 2014 este video de cámaras de seguridad lo pintaban de cuerpo entero. Vemos a Néstor salir del edificio con su hijo en brazos, ignorando a Florcita, quien sale detrás de él para quitarle al menor, pero al cantante no le importaría nada y sin pensarlo dos veces, prende la camioneta y avanza con ella colgando de la puerta, discuten y simplemente vuelve a avanzar sin importarle poder hacerle daño a la madre de sus hijos. Denuncia que su esposo Néstor Villanueva le habría agredido físicamente, produciéndole rasguños y moretones en el brazo. Asimismo le jaló de los cabellos e intentando querer atropellarle con su vehículo, para luego dirigirse ambos a su departamento continuando con la agresión verbal. Sin embargo, Florcita terminó perdonando estas agresiones y volvió con el cumbiambero y todo sería por el amor a su familia. Y sí quise que mi matrimonio dure toda la vida, ¿no? Y es que antes de este episodio violento, con denuncia incluida, ya veíamos el temperamento de Néstor, incluso llegando a discutir en la vía pública con su cuñado Marco Polo y su suegro, el recordado Augusto Polo Campos, en el 2011. No se supo qué pasó, pero se nota claramente que las comunidades, cosas entre la hija de Susi y Néstor no estaban bien. Por aquellos años, ambos participaron en más de un reality de nuestro programa y sin importar de tener las cámaras enfrente, Néstor evidenciaba el maltrato que tenía con su esposa. La gente amarras, pasa que ahorita los cuadros y no dicen nada, no dicen ni pío. ¡Chicos ya, chicos! Es que tú le das pie de que hablen, pues. ¿Yo qué chico? Tú le das pie de que jodan. ¿Yo? Acelera, acelera. Ya. Suelta atrás, te izquierdo, suelta izquierdo. Regresa donde estaba. No, no, regresa donde estaba. Regresa donde estaba. No me grites. Pero te estoy diciendo. Pero no me lo he escuchado tampoco, güey. Ya, mi amor, ya vamos. Primero suavecito, se maneja. Ya, mi amor, por favor, baja, ya. No te marques. No me grites, pues. Si esto lo hacía delante de todos, no queremos imaginar que era lo que Flor vivía dentro de su hogar. Al parecer, era él quien tomaba las decisiones en la casa, mostrando a una Flor totalmente sumisa. ¿Y van a tener este otro hijo? Sí. Muy bien. Llevármelo, Adelito. Los que ustedes estén solos, pues. No hay problema. ¿Ah? No hay problema. Llevármelo yo. Lleven. Años más tarde, Flor contaría en el valor de la verdad el calvario que vivía con Néstor Villanueva, quien según ella no era detallista. ¿Te botó Néstor de tu casa? Sí, le dije a Néstor hasta aquí nomás, yo ya no quiero saber nada de ti. Entonces, lárgate, me dijo. Vete, ¿qué haces acá? Lárgate de mi casa. Lárgate con... Me gritó, me trató mal, se molestó, me dejó una hora en la calle sin zapatos. Y esa no fue la única pregunta que contestó. Ella soportó todo por su hijo, se arrepintió también de haberse casado con Néstor y además vivía amenazada por él si lo dejaba. Pero esta historia, al parecer, se repitió el año pasado y fueron las personas cercanas a Flor quienes contarían algunos episodios, como su mejor amiga Yali, Paloma de la Huaracha y su madre Susy Díaz. Siempre tratando de minimizarla, tarada, tonta. Él le quiso agreguir con un cuchillo a Flor, le corretió y gracias a Dios no le alcanzó a Flor porque diciendo, no, tú nunca me vas a dejar. Flor hacía todo lo posible de ponerse un vividol. ¿Qué haces así? Haces una p***. ¿Qué te pasa? ¿Estás qué? ¿Caliente? ¿Vaya a dormir con tus hijos? Lo botaba del cuarto. Dice que le tiró una olla también, todo eso cansa, ¿no? ¿Tras cuernos, palos? No, pues no hay derecho. Y, oh casualidad, es la misma pregunta que le hicieron en el interrogatorio que Néstor tuvo en el Poder Judicial. Obviamente, él niega toda acusación, sin embargo, Susy no sorprendería con esta confesión. Néstor le quemó las manos a tu nieto. Le quiso quemar, por tontería. Mi nieto, o sea que me cuenta muchas cosas, por eso no lo quiere ver. Aparentemente, los nietos de Susy también habrían vivido un calvario, calvario que Flor fue contando poco a poco. Sí, me han apreciado, o sea, me han minimizado, ¿no? Como para que yo diga, ay no, ya le molestaba todo. Hasta la ropa que me ponía, con esa ropa barata, tú eres Florcita Pócalo. ¿Cómo vas a estar creciéndote así, con esas cosas corrientes? Quise llamar a mi hermano para que yo quise ir a la casa de mi papá para que pase Navidad conmigo y tiró todas las cosas. Y ahí fue donde él agarró y me enfocó al piso, ¿no? Sin duda, episodios de violencia que Flor habría soportado por años. Años en los que el maltrato físico y psicológico eran el pan de cada día en el matrimonio Villanueva-Apolo. Así que él dice, yo jamás, nunca he sido violento con la mamá de mis hijos. Pero el historial que tenemos en video, el poco historial público que hay en video, así lo demuestra. Miren, el año 2014, cuando él agarra a su hijo del interior de un local, y esas pertenecen a una cámara de seguridad, ingresa con el niño a la camioneta, ella trata de impedir que se lleve a su hijo, o sea, se va solo, la deja ella. No es que me voy llevando al niño, lo dejo en el carro y espera que su esposa suba al auto, no. La estaba dejando a la esposa, él agarraba al niño y se iba, y no le importó arrastrarla, no le importó que le podía haber hecho daño, que ella se pudo haber caído, se pudo haber golpeado la cabeza. Ingresó al auto y la arrastró. Él arrancó el auto y se fue, mientras que ella intentaba subirse al automóvil. Ese es un aspecto y una cara de Néstor Villanueva que nos hemos olvidado durante muchos años, porque ellos se mantuvieron alejados del foco público mientras crecían sus hijos. Han vuelto a aparecer en el foco público hace un poco tiempo atrás, pero son cosas que nosotros no hemos visto y no hemos vivido. Aparentemente todo iba bien, pero esto ya es un indicador del grado de agresividad del que es capaz Néstor Villanueva. Y ahí lo estamos viendo. Ya ven, no le importa llevarse al niño, que es algo que hacen muchos padres, como digo. Los padres, algunos hombres o mujeres, utilizan a los niños como sus armas contra el otro cónyuge de una manera inhumana. Y esa fue una de las veces, pero en el reality que nosotros grabamos, porque nosotros hicimos muchísimos realities en nuestra temporada de Magali TV, miren ahí cuando le pusimos a que la enseñara, miren la agresividad con que un poco más y la cachetea, le golpea el brazo cuando él tenía que enseñarle a manejar a Flor. Miren la falta de paciencia que tiene. Escuche. Acelera, acelera. Ya. Suelta, suelta atrás, este izquierdo, suelta izquierdo. Regresa donde estaba. No, no, regresa donde estaba. Regresa donde estaba. No me grites. Lo estoy diciendo. Pero no me grites. Rarito, rarito. Ya me mor, ya vamos. Primero suavecito. Se maneja. Ya me mor, por favor, baja ya. No te marques. No me grites, pues. Tuvo que meterse sucio, porque vieron la agresividad con la que él ya está suelta. Eso es con la cámara adelante, ¿no? Porque es parte de su personalidad. Las personas no pueden, con una cámara o no una cámara, no pueden ocultar tantos ciertos rasgos de su personalidad como él. Parece que es un tipo agresivo. Es lo que se muestra ahí, sin paciencia. Y ella, dócil, no me grites, pues. Ya pues, no me hables así. Ella más calmada, más joven, tratando de llevar la fiesta, el paz, rogando, no te amargues, no me grites. Ella más en dócil. Una personalidad más dócil que él, por supuesto, se aprovechó para minimizarla, para horadar ese amor propio que todos tenemos, pero que en determinadas circunstancias son débiles. En el valor de la verdad cuenta un hecho indignante, Flor Polo Díaz. Cuenta que él, como dijo, ¿no? Dice que le dijo cuando, sí, le dije, Néstor, hasta aquí nomás, porque al parecer Flor no es la primera vez que quiere separarse, Néstor. Ya lo ha intentado otras veces, pero no lo ha conseguido, porque parece que siempre la ha convencido de regresar. Y acá él dice, cuando le dijo, yo ya no quiero saber nada de ti, entonces, lárgate, me dijo, vete, ¿qué haces acá? Lárgate de mi casa. Lárgate, ya saben los insultos, ¿no? Con, ¿no? Me gritó, me trató mal, se molestó, me dejó una hora en la calle sin zapatos. ¡Qué fuerte! O sea, la madre de tus hijos, porque te dice, mira que hasta aquí nomás, están teniendo una discusión, tú la vas a empujar a punta de lisurotas, la vas a sacar a la puerta de la calle y la vas a dejar tal cual está. Estaba sin zapatos y no la hizo entrar a su casa hasta dentro de una hora. Esto, ¿cómo se entiende? Néstor Villanueva, ¿cómo lo entiende? ¿Como un cariño? ¿Como una demostración de amor? ¿Como una demostración del respeto del que tanto habla y se llena la boca? Esto no es respeto en ningún lado. Esto es total desamor, total fa de respeto y violencia. Violencia psicológica. Esto es lo que los psicólogos y lo que en el Perú venimos tanto tiempo luchando contra esto. Lo que no deja güey, él dice, ¿dónde estás? Sáquenme una foto, ¿dónde están los golpes que dice Flor? Esos son los golpes más duros que tiene que soportar una mujer. No te deja una huella física, pero sí te deja marcada el alma. Lo que ella está padeciendo ahora, eso que se considera a sí misma poquita cosa, que no puede todavía despegar sus alas y salir a volar, que todavía no está lo suficientemente empoderada, que todavía no se siente capaz de enfrentar sola el mundo, eso es culpa de todo esto, de una relación machista, una relación abusiva. Y él además se peleaba por todo, se peleaba en vida de Polo Campos, discutían, porque la familia, el hermano Marco Polo, uno de los hijos de Augusto Polo Campos, pues siempre trataba de defender a la hermana. Y nosotros como programa de televisión hemos sido testigos y hemos tenido acceso a ese tipo de imágenes donde el lado violento de Néstor Villanueva se notaba. Claro, después vino con su carita de yo no mato una mosca, ¿no? Otro mosquita muerta también. Se sentó acá, no, yo la quiero recuperar, pero Flor dice que hay crisis en tu matrimonio. No, no hay crisis, no, no pasa nada, no sé, ya nunca me ha dicho. O sea, acá era el hombre un mosco muerto, pero sin embargo, tremendo peleón que era así en público. Ya se imaginan ustedes en cuatro paredes cómo habrá sido el infierno que habrá tenido que vivir Flor Polo Díaz. Polo Campos ahí tuvo que meterse, y meterse junto al hermano a defender a Flor de su marido. Cosa que no debió de pasar. Imagínense qué preocupación del padre que a tu hija la estén maltratando y se metan, pues, ellos tengan que meterse para defenderla a la chica. Entonces, aquí que Néstor no venga a limpiarse, él, si le han hecho ya un juicio, si ella ha tenido el valor de denunciarlo por violencia contra ella y contra sus menores hijos, es porque ha debido de vivir un infierno. Y seguramente, en la fiscalía, los psicólogos encargados, especializados, van a tener que analizarlos a ella, a los niños, y sacar conclusiones. Y no es que diga, ¡Ah, pero muéstrame dónde están las huellas, las fotos! ¿Por qué no hay fotos? ¿Por qué no hay médico legista? Porque muchas veces las víctimas no denuncian. Las víctimas no se andan tomando selfies cada vez que el marido las golpea, que la pareja las golpea. No. Así que, de verdad, esperamos que, de alguna forma, este chico logre, por fin, romper vínculos con Flor Polo Díaz. Ojalá tenga un rasgo mínimo de caballerosidad y vaya firme su conciliación, que creo que no la ha firmado, y que vaya a divorciarse. Antes, que tengan que hacerle pasar a ella y a los niños por un largo proceso, que siempre, por más que se quiera o no, toman muchos meses. Lo de esta denuncia que va a hacer al abogado, al divorcio por conducta deshonrosa, que sí la ha tenido, porque hay imágenes que así lo delatan. Yo creo que hombres como este ya deberían de, no deberíamos de dejarlos que se anden victimizando en cada programa de televisión que aparecen. Y deberían de, si bien es cierto que no van a recibir algunos la pena que sí John Kelvin recibió, pero por lo menos deberían de recibir nuestro absoluto rechazo. Y bueno, a propósito, hoy día, hoy día, Rondón, el que fuera uno de los monos con metralletas más conocidos de América Televisión, me pidió disculpas. Y me pidió disculpas, no entiendo por qué, pero porque el acto de misoginia que tuvieron para con Susy Díaz y con Flor Polo Díaz, creo que es algo que no va pues dentro de la televisión blanca que siempre proclama América Televisión. A mí se me dice y se me insulta y se me quiere decir que soy la persona que va contra el género y contra la mujer y que la es violenta o no. Esto es crítica de televisión y lo hago hace muchos años y en televisión, que es un show, sí, nos decimos y nos criticamos. Perfecto. De ahí a que caigan en el lodo, en la basura, como suelen atacarme a mí con muchísimas mentiras, porque son realmente difamantes las cosas que se dicen de mí con el fin de bajarme y con el fin de traerme abajo. Pero ahora, cuando anuncié que iba a recordarle todo lo que él me había dicho en televisión, porque como alguien, ¿cómo me puede decir cómo es posible que ataques a tu género que no sé cuá por lo de esta chiquilla que está ahí de relleno en un programa el mediodía? ¿Cómo puede decir eso cuando ha sido uno de los hombres que más me ha violentado a mí? ¿Y yo me he quejado? No. Simplemente lo llamé es un mono con metralleta. Lo tienen ahí para disparar, como ahora. Ya no lo tienen a él, tienen a una mona con metralleta en otro programa. Entonces la ponen para lanzarme basura. Toda la basura que se les ocurre. Entonces tienen por temporadas un mono con metralleta. Y este ahora, ¿no? Cuando dije que iba a sacar todo lo que él me había dicho y recordarle que a mí él no tiene autoridad moral para venir a corregirme ni enmendarme en la plana, ahora me pide disculpas. ¿Qué ha dicho? Si sacas algo, pido disculpas por anticipado. ¿De verdad? Bueno, su conciencia lo vendió, ya no necesito sacar nada. ¿Ya para qué? Si ya lo aceptó. ¿No? Soy un caballero y pido perdón, dice, por insultos en el pasado. Vaya, vaya. Ahora, pues, cuando uno va a hablar, tienes que tener la autoridad moral. Si no, no lo hagas. Es como tú, la Rodríguez, la mima, pide moral. ¿Quién? ¿Qué chiste? Son un chiste realmente todos ustedes juntos. ¿Qué ha dicho Rondón en ese programa? ¿Me puedes poner el pantallazo? Dice, llamar, ah, se defiende por lo de misóginos. Parece poco cortés. Bueno, ¿yo cuándo he sido cortés? Nunca he sido cortés, ni lo seré. Por eso, como si yo te dijera que tú padeces de misandría, dícese de aquella persona que detesta a los hombres y no es así. No, no es así. No, jamás. Yo respeto al hombre o a la mujer que se gana mi respeto. Y dice, conozco tu trabajo, sé cuál es el show de la televisión, tú no le puedes llamar mona con metralleta a una mujer porque la estás comparando con un simio. No le puedes decir, ah, sí, no le puedo decir mona con metralleta a alguien que dispara tanta basura por la boca como lo hizo él en el pasado. Claro que sí, él era el mona con metralleta, ahora hay otra mona con metralleta, porque una persona, sea hombre o mujer, que dice tantas barbaridades de otra, es como un Néstor Villanueva, violento con su mujer. La gente cuando ya no puede, no tiene argumentos para combatir, lo único que hace es decir falsedad y porquerías. O sea, se dicen de mí tantas porquerías, pero estoy acostumbrada. De verdad, a mí, este cuero de chancho no lo van a bajar con nada. Y él dice, ahora, mosca muera, ¿por qué no vamos a decir mosquita muerta? Si la mosquita muerta es un término que hemos utilizado todos en algún momento, ¿quién no tiene a alguien a quien ha llamado mosca muerta? Por favor. Es un término totalmente coloquial usado en nuestro lenguaje cotidiano. Dice, a ver, estas comparaciones son ofensivas para alguien de tu mismo género, como tú dices, el que se pica, pierde. Yo jamás me pico. A ver, ¿qué más? Porque esta perorata barata a mí me cansa. Dice, si yo me equivoqué, si en algún momento mi memoria me está fallando y yo me referí a ti, discúlpame, Magali Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y te pido perdón. Si eso lo demuestras y lo puedes sacar. Si sacas algo, te pido disculpas por anticipado. ¿Para qué voy a llenar mi programa de fango? Ustedes ya lo han llenado, han llenado el suyo de fango. Yo ya no pienso llenar más mi programa, así que no me provoquen. Ustedes saben, no me busquen porque me encuentran, porque me voy a defender. Ustedes se defienden en mancha, todos los programas juntos, todos los conductores de un programa, como tienen como cinco por programa, cinco conductores por programa, todos se alían. Pero a mí, yo no me encojo, yo no me hago chiquita, yo aquí estoy, aquí los espero. No me busquen porque me van a encontrar. Así que acepto esas disculpas y ya no tengo por qué sacar toda la sarta de estupideces que me han dicho, ¿no? Es como leer al pata este este hombre horroroso, como se llama, que nunca fue juzgado y que debería estar en la cárcel, Richard Swing, que escribe una serie de sandeces en Facebook, ¿no? Que de verdad es asqueroso. Es un vómito lo que escribe sobre mí, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es el costo de denunciar cosas en este país. Pero a propósito, de boca de todos, ¿no? Ellos son así, pues. Solo a mí, conmigo, son crueles, conmigo son, se hacen los recios, los opinólogos, pero con quien realmente tienen que hacerlo, no, no, se hacen la pila los chicos estos. A Guillermo Dávila le hicieron un homenaje, un homenaje a Guillermo Dávila, un homenaje y no le preguntaron absolutamente nada sobre Vasco Madueño, el hijo. No, promocionaron su show, el concierto, le llevaron a otros cantantes para que le cantaran, era un homenaje. O sea, le pusieron flores, alfombra, todo. y porque son así, ellos aceptan las condiciones de los invitados. Entonces, son títeres, eso es lo que yo llamo títeres, y no se ofendan, es lo que les corresponde, porque Guillermo Dávila también llamó a este programa a través de su manager y nos dijo que quería venir a ser entrevistado en el programa y yo acepté de muy buena gana, le dije a mi productor, pero por favor, que tráelo mañana, que venga, esto fue hace varios días atrás, que venga Guillermo Dávila acá. Ah, pero ya, perfecto, Guillermo va, pero eso sí, no quiere que Magali le pregunte sobre el tema Vasco Madueño. Ah, no, pues, a mí el invitado no me va a venir a decir qué cosa le pregunto y qué no le pregunto. Yo, ¿por qué lo voy a sentar acá y no le voy a preguntar? Yo que soy sobona profesional, ¿qué? Soy periodista, yo he venido acá para incomodar, no he venido para sobonear, así que ahí se fueron, donde los sobones va, porque ahí pone condiciones, ahí pone condiciones. En esos programas él dice, yo no quiero que me pregunten de A, B o Z y le hacen caso, ahí está, le hicieron un homenaje, aquí, no, yo le dije no, si no quiere que le pregunte sobre el tema Vasco Madueño, no viene a este programa, ni para cantar, ni para hacer playback, pista, no, no me interesa. Sin embargo, para eso hay otros programas donde sí les hacen la pauta, pues, ¿qué vamos a hacer? Son programas sin personalidad, así que esa es la gran diferencia entre ellos y yo. Cuando regresemos, hay una noticia que estamos investigando hace algún tiempo. Claudio Pizarro, el jugador, exjugador de fútbol de la selección peruana radicado en Alemania, estaría solo, separado de su esposa, justo ahora que va a despedirse nuevamente del fútbol internacional. Venimos con todos los detalles. Y bueno, los líos continúan y esta vez Yeli Rivera, la ex Miss Perú que nos habló en el programa del día de ayer, Yeli Rivera era hasta antes de Alesia Robeño la Miss Perú, aunque según la madrastra, perdón, la madre de las, más parece la madrastra, la madre de las Misses dice que ya no era Miss Perú, que ya era Miss supranacional, Yeli Rivera dice que ella se negó a ser Miss supranacional por la falta de apoyo. Esta vez la madrastra, perdón, la madre de las Misses le ha respondido a su ex pupila, le quita piso y además dice cosas como que ella no quiso ir al Miss supranacional porque quería ser cantante de cumbia, pero lo dice de una manera tan despectiva, parece que se olvida que tiene un yerno cantante de cumbia. Yo no voy a permitir que me humillen de esa manera, que me falten respeto porque eso es una falta de respeto, es una falta de consideración de todo el trabajo que hice. El único que no fue su coach fue Alexander González que elige su reina. ¡Qué! La tía Jessica Newton se recontrapicó. Sí, dejó de lado el glamour y como si fuese una pelea de callejón. Claro, siempre haciéndose la digna mandó tremendo misil a quien fue su Miss Perú en dos mil veintiuno, Yeli Rivera. Ella tuvo los mismos coach que tienen a todas nuestras reinas a su cargo. Gerardo Mudarra en la pasarela, Carlos Mock en la oratoria, Tico Rega en el baile, las fotografías de Segura y Vilela y la cámara de Luigi Music. Todos ellos cancelados y coordinados por la organización. Él fue mi coach de pasarela, fue mi stylist, mi director, todo hacía él. Para ir a un nivel del Miss Universo no se trata nada más de tener tu ropa lista en la maleta. Es qué peinado te queda mejor, qué peinado vas a usar en la final, qué look te queda mejor, este maquillaje te queda horrible, estas pestañas te quedan horribles, son cositas que suman. No sabemos qué estará contando la Newton porque lo que asegura la arequipeña es que antes, durante y después del Miss Universo se quedó con los bolsillos como de payaso luego de gastar sus ahorros para no pasar roche en el certamen. Yo llevé mis ahorros, yo tenía una proyección de comprarme un auto y no lo hice porque invertí, yo le llamo inversión, no gasto, invertí en mi participación. Escuchaste, Jessica, aunque a la Newton no le entran balas, al toque pala se lavó las manos y le tiró barro con ventilador a un coach internacional. El único que no fue su coach fue Alexander González que elige su reina porque él ve quiénes son las que tienen mayor posibilidad de llegar muy alto, pero en el año de Yelly él eligió a Paraguay cuyos resultados son evidentes y están en la final de Miss Universo. O sea que no le buscaste reemplazo para que le dé todos los secretos a la mujer que representaría a todo un país con razón y entendemos por qué Yelly estuvo en naranjas cuando en el Miss Universo. Mira, yo no voy a esperar tocar las puertas a alguien cuando en realidad si tú como reina lo mínimo que mereces es como que oye, uno necesito que tú me pides toma, ¿qué necesitas? Tranquila, quiero que tú estés tranquila, ¿qué más necesitas? Nunca hubo eso. Entonces yo sí tuve que solventar con muchas cosas sola, tuve que agarrar de mis ahorros y me quedé en cero. Ay, pero como la Newton dice como el chapulín que su escudo es su corazón, segurito no saldrá con el floro que le dio otro certamen de belleza como premio consuelo. Pese a las críticas le di una segunda oportunidad para representar a Perú en el país. Yo renuncié al Miss Super National que muchos me criticaron que porque renuncié al Miss Super National y yo renuncié en realidad porque económicamente o sea, no tenía ese apoyo. No pasó ni un mes y se estaba repitiendo la misma historia y dije yo no voy a caer nuevamente en lo mismo. Me sentí obviamente sola, me sentí decepcionada porque yo tenía mucha ilusión. Ay, la Newton en lugar de aclarar oscurece, aunque ella siempre se pinta como buena, ya pues tía. Porque ella había recibido la corona ya de Miss Super National. No puede una reina que tiene una corona internacional de otro título coronar a la que va a Miss Universo. Es por eso y por una deferencia a Yeli que yo permití que Yeli colocase la banda y yo coloqué la corona. Sí, yo veo que exigen respeto a las candidatas, a la actual reina, pero yo también merezco respeto y yo no voy a permitir ese tipo de falta y si hubo una mala intención de por medio, pues el tiempo me dará la razón. Ah, con esas actitudes que cuenta Yeli, Jessica en lugar de ser la madre de las mises, más parece la madrastra de las reinas. Pero bueno, la Newton ya no sabe qué decir para poner el parche. Mucha suerte, Yeli Rivera, en tu carrera como cantante de cumbia. Ay, pero hello, Jessica, no le hagas tanto fuchi porque tú también tienes a tu yerno y que se hace llamar el bomboncito de la cumbia porque de que Yeli tiene talento, lo tiene. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Así como ella salió a hablar también a decir su favorita, yo estoy dando mi versión las cosas que yo he vivido y son totalmente transparentes, no hay nada de malo. ¿Cómo es, no? Ella siempre le manda a su chiquita a la gente y que quiere quedar como lady, ¿no? Ese es Jessica Newton. Ay, bueno, ella no quiso ir al mí supranacional que tenga mucha suerte como cantante de cumbia. O sea, dejó la corona por ser cantante cumbia, es lo que quiso decir. Pero ¿cómo? Ella que se nota siempre tan inclusiva, debería de dejar de ser menos irónica y realmente no desmerecer que una de sus mises quiera dedicarse a la cumbia. Total, si tiene un yerno que es cumbiambero, ¿no? No es minimizar, no es, todo el mundo se puede dedicar a la cumbia, el que quiera. Y además, no netamente es cumbia, lo que ella quiere es cantar canciones de Selena, creo que es lo que he escuchado. Bueno, pero ella puede ser lo que quiera, con su corona o sin corona, pero ella lo hace como si fuera algo feo, ¿no? Mucha suerte Yeli Rivera en tu carrera como cantante cumbia. Pobre Yeli. Nos vemos el día de mañana, los dejo con ATV Noticias y Lucila Silerin. Pábalo.